Vamos a tener que llevar a cabo, por comunidad, hay 17 comunidades, 17 velocidades distintas de recuperación económica para poder más o menos adecuar la situación. ¿Por qué? Pues muy claro, porque el tejido productivo que tienen las distintas comunidades, lógicamente les diferencia, pero no solo eso, sino que muchas de ellas tienen el mimbre necesario para potenciar otro tipo de medidas para mejorar, por ejemplo, los subsectores agroalimentarios que tiene, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, en el caso de Aragón, unas medidas que fomenten la posibilidad de explotar otro tipo de industria o de herramienta económica para salir. En este caso, está claro, es decir, no es lo mismo una comunidad autónoma que tiene litoral y da el mar, en el que a lo mejor su tejido productivo se ve más reducido en función, por ejemplo, en relación con el turismo, que en otras, y está claro. Creo que Aragón es uno de los ejemplos de comunidad autónoma en España que en ese sentido lo tiene mejor distribuido, puesto que igual que tiene montaña, a pesar de que no tiene mar, pero tiene, antes has dicho, Javier, has mencionado el tema de la automoción de Figueroa, las de la Opel, pero no solo eso, hay grandes marcas que son españolas, como por ejemplo Picolín, que también están asentadas allí, y además, es decir, que es evidente que se van a tener que adoptar medidas diferentes económicas para la recuperación económica en función de la comunidad, por eso yo entiendo que va a haber 17 velocidades diferentes, cada comunidad no tiene las mismas necesidades ni tiene las mismas obligaciones.